Gato Gato Vamos por fuera gato Gato Salamos gato Ven a si Ven a si Ven a si Venga Este es perezoso gato Que le pica Si no tiene pulgas No se haga todo Gato Gatillo Pagar esto Gato Gato mentiroso Gato Si Si Ahi esta el gato Me preocupa Echese el Kido Anticulias Y esta raro Esta envenenado Venga Venga Oiga 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 Que es eso que anda ahi Una vez uno Gato Gatillo Oiga Oiga Que es eso Ah Oiga Un bicho Un bicho Un bicho Un bicho Un gato contra luz se ve negro, de noche y todo el gato son pardos. ¿Qué está haciendo gato? Jeje, me atrapé gato. Me atrapé. ahi gato. Oh! Oh, oh, oh. Esa es papayo. Gato, está bien. Gato. Gato Gato Vamos a A seguir La vida gatuna No 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 Ahí esta mi cámara Y eso no Gato Hmm 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 De que decían a la cámara el gatillo Salga gato Eres libre Ah no era que se quería ir Ok Chao gato Gatillo Hmm No 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 No